Yo sé que me lo re estuvieron pidiendo y tardé un poco Ah, no tardé, no tardé tanto, no, ahí, todo bien Hoy a la noche voy a sacar a la venta los usos de ayer me ha llegado mi ex-remix que tanto me pidieron Con todo el amor por ustedes, así que nada, es la primera vez que saco un merch de mío, creo, en toda mi carrera Así que espero que se lo disfruten, se lo gocen, lo usen Así que esténse activos porque vamos a romper ese merch